Estamos en el comedor del internado, acompañando a la secretaria general, Romina Goethe, al director, al vicepresidente del internado, al celador, con el doctor Ricardo Marramón, para acompañar a nuestros internos en la rutina del desayuno. Comenzamos, si ustedes están de acuerdo, saludando al doctor Ricardo Marramón y damos un paneo sobre el estado de salud de nuestros internos. La salud del internado, doctor, llevamos una semana de comenzadas las clases. Ustedes saben que son chicos que vienen de otras provincias. La mayoría son de la provincia de Formosa, de nuestra provincia, de nuestra localidad y de nuestro departamento. La salud es óptima. Hemos empezado un año con alumnos que no presentan ningún tipo de patología. Lo que sí nosotros nos encargamos es del seguimiento diario, que no tengan patologías comunes a esta época, que son las enfermedades estivales. Y hacemos hincapié en el control de vacunación de cada uno de los chicos, los esquemas vacunatorios y también el control de lo que es el COVID. Nosotros tenemos un protocolo que lo seguimos estrictamente y el año pasado, que comenzamos con la presencialidad, no hemos tenido ningún tipo de problema. Estamos por compartir un desayuno fraternal, iniciando este nuevo año. Y bueno, pasaría a comentarle la rutina diaria de los internos. Los internos se levantan 6 y cuarto de la mañana. A las 6 y media es el desayuno. Y a las 7 de la mañana empiezan a partir para la escuela. A las 7 sale el primer grupo que va a la escuela técnica, a la ENET número 2, Francisco Ramírez. A las 7 y media sale el otro grupo para el colegio del Uruguay. A las 12 y cuarto del almuerzo, todo junto, entre todos. Y en el horario de la tarde, los internos, por lo general, tienen los contraturnos, como son los talleres, en el caso de la escuela técnica. Y en el caso de los chicos que van al colegio, tienen asignada la materia de educación física. Al regresar, 6 y media, se toma la merienda. Nuevamente compartimos entre todos los internos. Y a las 7 tenemos un horario de estudio de 7 a 8 y cuarto. 8 y cuarto salen de estudio y 8 y media está la cena. En este salón compartimos entre todos. Seguido, luego de la cena, tenemos otro estudio más que arranca a las 9 hasta las 10 y 20. Y finalizado el estudio, los chicos se preparan para ir a dormir a las 10 y media de la noche para iniciar el otro día nuevamente, bien temprano. Con respecto a las inversiones en el internado, bueno, por suerte, el año pasado se han podido hacer muchas cosas nuevas, muchas incorporaciones de equipos informáticos, nuevas camas para los internos, tanto universitarios como de nivel secundario. Actualmente se están haciendo algunas entrevistas para incorporar a un nuevo dependiente al equipo de trabajo. Así que, bueno, la verdad que muy contento, muy conforme y, bueno, esperemos que sigamos así. El tema de alimentación, obviamente, es muy fundamental en los chicos internos, más en su etapa de educación y de desarrollo. Cada vez que se organiza una reunión del Honorable Consejo Directivo, se convoca a todos los vicepresidentes, incluido Roberto, que es vicepresidente quinto del internado. Las primeras reuniones de HCD, lo que se trata son los temas de beca del internado, las becas que se van a otorgar a los chicos, de acuerdo a su situación socioeconómica. Y luego también se tratan las designaciones de los docentes que van a estar acompañando a los chicos en algunas de las cátedras, de las materias que tienen en sus respectivos colegios. ¡Gracias!